Gracias a Juan Brito, el Asilo Franciscano, aquí en esta frontera, el Asilo de Ancianos Franciscano, está requiriendo de patrocinadores. ¿Para qué o con qué fin? Bueno, ellos quieren conmemorar o celebrar el Día del Abuelo, que es el próximo 28 de agosto, y por ello están buscando que la comunidad, la sociedad nogalense, los apoye para poder realizarles este festejo a todas las personas que están en este lugar y que ahí viven. Ahí ustedes pueden acercarse al Asilo de Ancianos Franciscano, pues para saber qué es lo que ellos necesitan para este festejo, además también de cubrir algunas otras necesidades que se tienen en el lugar. Le comento, son apoyos que se requieren para la celebración del Día de los Abuelos y que ellos quieren pues conmemorar ahí con los abuelitos del Asilo de Ancianos Franciscano.